AJ y Music Productions y AA Productions presentan el Festival Peruano de Conérico. Este sábado quince de julio, Llamour, My Club, ochenta y cuatro West Park, Place Stanford, Conérico. Directamente desde el Perú llegan. Fiarita Lisset y Anarico, la chinita del amor. La ex Lérida, la voz original de Brigitte y su banda. Y por si fuera poco, llega la orquesta del momento con Tamara Gómez, Leslie Águila, Estrellita Torres, Ana Claudia Urbina. Puro sentimiento, compren sus entradas ya en Picari.com y en Bambú Restaurant. Informe 914-937-1897.